Y los trabajadores nucleados en la Federación de Funcionarios de Salud Pública realizan hoy un paro de 24 horas, esto es a nivel nacional, con una marcha que va a ir desde la Intendencia hasta la Torre Ejecutiva. El sindicato lo que reclama es un presupuesto digno para la salud. Explican que son 20.000 los funcionarios a nivel país y que en medio de esta discusión salarial y al recorte del presupuesto, el sector debería quedar afuera. Vamos a hablar de este tema con Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública. Martín, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Martín, ¿cuál es el planteo una vez que lleguen a la Torre Ejecutiva? Bueno, va a haber una oratoria que van a estar hablando compañeros del PIT-CNT, de COFE y de la Federación de Salud Pública, en la cual vamos a estar planteando las preocupaciones que tenemos ante un recorte presupuestal en la salud y las reivindicaciones de la Federación de cara a este presupuesto. Bien. Pereira, el martes los recibió el presidente Luis Lacayepo a una delegación de COFE. ¿Qué pudieron hablar allí sobre este presupuesto? Bueno, hablamos del general del Estado, en cómo podría ayudar el Estado a salir de esta crisis sanitaria y social, en lo sanitario conversando de la salud y cómo se viene trabajando, y en lo social y en la reactivación del Estado en áreas sensibles, como es el Ministerio de Vivienda, que puede generar trabajo y todo lo que genera la cadena de la construcción. Aduanas, los controles que hoy en día no podemos cumplir 24 horas los controles en todos los puntos, y eso atenta contra el trabajo uruguayo y contra la empresa uruguaya. Entonces, varios de esos puntos se trabajaron y se hablaron con el Presidente, y bueno, quedamos a seguir a través de los canales de la negociación colectiva, y si tenemos que volver a conversar, volveremos a conversar con el Presidente. ¿Y sobre salud pública, en algo en particular hablaron? Bueno, le planteamos los recortes que estaban planteados, que el 15% que se habla para todos los organismos del Estado, también se le había solicitado a ACE, que entendíamos que con 70.000 usuarios nuevos que ya tenemos al día de hoy, podemos terminar el año con cerca de 150.000 usuarios nuevos, el recorte de salud atentaría contra la calidad de atención que queremos brindarle a los usuarios y contra las condiciones laborales de los trabajadores de ACE. Bien, también se reunieron con el Presidente de ACE, Colón Arrocibriani, ¿ahí cómo fue la reunión? Bien, con el Presidente de ACE y con el Directorio en su conjunto, tenemos un buen relacionamiento, estamos trabajando de cara a la ley presupuestal, ACE plantea trabajar nuevas áreas, más que nada la atención en el interior del país, lo que es la atención domiciliaria, distintos planes de atención en salud mental, y compartimos el espíritu de esos planes, pero entendemos que si no hay una inyección de personal y todo se piensa hacer con el mismo presupuesto, estaríamos recargando a los trabajadores y no brindando un servicio de calidad como el que hay que brindarle a los usuarios de ACE, porque entendemos que hay que terminar con eso, que en salud pública solamente se atienden los pobres, sino que queremos atender a toda la población y con la mejor calidad posible, que no haya... Si tenés plata tenés una calidad de atención y si te atendés en ACE, tenés otra, entendemos que debe ser la mejor atención la que se brinde en ACE. ¿Ustedes creen que hay margen para lograr esos objetivos reorganizando los servicios o necesariamente tiene que entrar más gente? No, hay posibilidades en algunos casos de reorganizar, pero venimos con un déficit de trabajadores que muchas veces planteaban que la federación estaba exagerando y el anterior Ministerio de Salud Pública en la discusión de los 10 años de la reforma planteaba que dentro del sistema faltan 3.000 trabajadores en el sistema sanitario de salud y que la mayoría de ellos serían dentro de ACE. Entendemos y apostamos a que se brinden nuevos servicios y que la calidad sea igual en Montevideo y en el interior, pero necesitamos también, si van a haber 150.000 usuarios nuevos, más personal para atenderlo y insumos y demás para atenderlo de una manera adecuada y con la calidad que hay que tener. Perdón, y quería agregar una frase que dijo el Presidente de ACE, dice que explicó que en 2019 aumentaron un 178% las certificaciones médicas de los funcionarios de ACE, que esto implicó un gasto adicional de 300 millones de pesos. ¿De eso lo hablaron y les buscaron una solución? Sí, nosotros lo venimos conversando con este directorio, la situación de las certificaciones. Nosotros le estamos pidiendo a ACE desde que tenemos el convenio del 100% de las certificaciones que se controle las certificaciones, que haya médico certificador en cada unidad ejecutora que controle las certificaciones. Y ahora no hay. Hoy en día no hay, tiene que haber un control también de quién firma una certificación. El 99,9% de los trabajadores se certifican cuando realmente lo necesitan. Hay un porcentaje de trabajadores que abusan de esa situación y por eso estamos en la discusión que estamos. Lo veníamos conversando, pero el gobierno asumió con el compromiso de no reposición de las vacantes que se vayan generando en el Estado de 3 a 1, cada 3 vacantes que se generen reponer específicamente un cargo, con algunas excepciones donde la salud estaba incluido. ¿Ustedes tienen identificados cuáles son las áreas más sensibles y más problemáticas que se pueden generar a partir de esto? Sí, como te nombraba el tema de aduanas, el Ministerio de Ganadería, que es garante y parte fundamental de la cadena cárnica, el año que viene ya tienen causal jubilatoria al 45% de su plantilla y si no se reponen los trabajadores o se privatizan los servicios porque hay que seguirlos brindando, o podríamos poner en tela de juicio la actitud sanitaria que tiene el país, el estatus sanitario que tiene el país en este sentido, en la cadena cárnica que es una de las fundamentales dentro del país. Esos ejemplos son claros en lo que tiene que ver la defensa del trabajo uruguayo y la defensa de una de las cadenas productivas más importantes del país. O sea, la preocupación de ustedes no pasa tanto por el decreto en sí o por la filosofía del decreto en sí, sino por esos lugares en concreto o están en contra del planteo en genérico. No, entendemos que el decreto al barrer como está planteado es una equivocación, sí que habría que estudiar organismo por organismo y ver dónde plantea el gobierno que hay funciones que puedan faltar, hay que ver los cargos de confianza que venían del anterior gobierno y que este gobierno ha mantenido en algunos lados y ha puesto nuevos cargos de confianza. Creo que hay que analizar organismo por organismo cuál es la situación, hay organismos que están más graves en la situación y organismos que tienen menos gravedad, pero el decreto es al barrer y eso es una de las cosas que criticamos y planteamos que debería hacerse un estudio y plantearlo de esta manera, si no, caemos en el peligro de tercerizar servicios o que la población tenga menos servicio por parte del Estado. ¿Y es viable hacer eso punto por punto, servicio por servicio? ¿No insumiría un proceso que demandaría demasiado tiempo y en definitiva el gobierno no terminaría pudiendo concretar los recortes que tiene planteados? De hecho los ministros están haciendo un análisis de cada organismo porque entraron a conocer los organismos y a ver en qué situación estaba, ese análisis el gobierno lo está haciendo y de hecho están haciendo un estado de situación de cada organismo. Entonces si el estudio los ministros lo están haciendo, se encontraron con la realidad que desconocían, entonces hay un estudio de situación y creemos que esa es la discusión que se debe dar. Así lo hemos discutido con distintos ministros y ellos tienen claro dónde le falta o no le falta, pero como hombres de gobierno están abocados al decreto que firmó el presidente. ¿Cómo está viendo Pereira el cumplimiento de la atención en el marco de la pandemia en salud pública, el cumplimiento de los protocolos y cómo se ha respondido antes de esta emergencia? Bueno, creo que la respuesta de los trabajadores de la salud ha sido la correcta, tenemos los mismos miedos y dificultades que tienen todos y estamos expuestos 100% al COVID como a otras enfermedades. Creo que el cumplimiento de los protocolos con algún caso puntual que pueda haber alguna falla se ha venido cumpliendo en todos los hospitales de ACE, teníamos la dificultad al principio de la pandemia de no contar con los elementos de protección, eso está solucionado al día de hoy, pero creo que se viene dando una buena respuesta con el sistema de salud que tiene Uruguay y con los trabajadores de la salud que nos hemos puesto la camiseta para poder atender lo mejor posible y mantener la situación como se está manteniendo hasta ahora. Pereira, ¿cambió en algo el trabajo en la atención desde el primer brote en un centro de salud acá en Montevideo? No, se intensificaron los controles por parte del Ministerio de Salud Pública, nosotros mismos hacemos campaña hacia la población en general y también con nuestros afiliados para utilizar las medidas de protección, tenemos mecanismos de si falta en algún lado rápidamente se pueda solucionar, eso hay una coordinación con ACE y con el propio Ministerio de Salud Pública muchas veces para contar con todos los elementos de protección y lo que se está es más atento y con el estrés diario de que nosotros tenemos que estar expuestos y llegar también a nuestras casas y proteger nuestra familia. Bien, Martín, hoy decíamos un paro entonces de 24 horas a nivel nacional, ¿cómo está siendo la atención? Esto es como siempre, urgencias, emergencias, si se sigue atendiendo. Sí, exactamente, darle tranquilidad a la población que en los hospitales se está atendiendo como debido a la población, las urgencias, emergencias, pacientes oncológicos que estuvieran coordinados, se atienden normalmente y bueno, hemos dejado un contingente de compañeros mayor a lo que dejamos en cada paro en los hospitales para poder atender en la situación que estamos hoy en día. Bien, Martín Pereira, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y esta semana...